Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a mi compañero de investigación, Alexander. Como bien lo señalaba Alexander, desde hace varios años venimos trabajando el tema de la formación ciudadana. Por supuesto, abordar el tema de la formación ciudadana desde la filosofía política lo lleva a uno a recorrer el largo camino de la racionalidad. Y hoy me voy a parar en otra esfera o en otro borde, que es las emociones, para desde allí ir mostrando esos vínculos entre emociones y racionalidad. He titulado este trabajo que vengo realizando hace más o menos 10 años, venimos trabajando sobre el tema de las narrativas del mal. Y lo he querido llamar para esta oportunidad gramática de las emociones en narrativas de la formación ciudadana. Un poco difícil leer de esa manera, pero el título de gramática obedece a un interés de poder ir mostrando algunos trazos de lo que podrían ser coordenadas de lo que podrían ser coordenadas de estudio de las emociones y nunca un interés universalista como se piensa que es la gramática. La exposición va a ser organizada en tres momentos. Un primer momento donde voy a presentar qué es eso que he llamado gramática de las emociones. Un segundo momento en donde voy a exponer cuáles son esas tramas narrativas que he seleccionado para este trabajo. Y por supuesto un tercer momento que es el ya al final donde solamente de los cuatro momentos o de los tres momentos que he escogido de tramas narrativas, voy a exponer el día de hoy solamente uno de esos momentos por razones de tiempo. Y es el primer momento de las tramas narrativas. Está constituido así entonces la presentación. Se recurre a la noción de gramática con el objeto de establecer algunas demarcaciones, recortes y trazos acerca de las emociones en sus dimensiones ético-políticas, quizás arbitrarias, seguramente arbitrarias, pero muy necesarias para dotarlas del significado contextual que hoy quiero presentarles a ustedes. Con esto busco dar cuenta de sus intensidades, magnitudes en una sociedad, pero quizás uno de los propósitos más importantes de por qué hacer uso de las emociones para pensar en clave ciudadanía es poder mostrar la incidencia que estas tienen en un grupo, en una etnia, en un movimiento social, incluso en una clase. Este esquema o trazo o recorte o demarcación que he llamado de esa manera no tiene el propósito de un carácter universal, mucho menos se reduce, tal como se llama en la gramática, a un conjunto de reglas o principios. Por el contrario, se trata de comprender que las emociones están relacionadas con la formación ciudadana y en consecuencia no pueden ser entendidas como un asunto meramente individual, psicológico, ni tampoco arrojadas al plano de la discusión filosófica clásica entre razón y emoción. Discusión, por cierto, bastante importante, pero no necesaria en este auditorio para el propósito que me asiste y es precisamente poder demostrar o poder dar cuenta de dos cosas. Por un lado, quiero presentar algunos fundamentos de orden filosófico acerca de lo que podríamos llamar las emociones en su carácter vinculante con los otros, primer punto que quiero trabajar, y en segundo lugar, analizar su lugar en los procesos de formación ciudadana, particularmente me interesan los procesos de formación ciudadana en nuestro país. Para ello voy a recurrir, tal como se hizo en el texto que se envió virtual, a algunos momentos, a manuales, a textos que me permitan ilustrar cómo ha sido pensado esto en clave de formación ciudadana. La primera de estas preocupaciones, es decir, la filosófica, da cuenta de las gramáticas de las emociones, mientras que para los asuntos de la formación ciudadana voy a recurrir a la noción de Riker de tramas narrativas. Quiero recordar que Riker le da un lugar importante a las emociones, precisamente a la noción de culpa. Es uno de los temas fundantes también de Riker en este texto que se llama La simbolictima, donde Riker trata de mostrar precisamente las simbólicas del mal y su lugar en la construcción de tamas narrativas de la ciudadanía. Uno de los textos escritos por Riker en el año 1960, y que es un texto al cual él recurre nuevamente para exponer el lugar que tiene en la ciudadanía las emociones. Inicio con el primer punto. La gramática de las emociones. El esquema o los casos ético-políticos de las emociones que nos hacen proclives o declives para la vida ciudadana, a mi juicio, podrían interpretarse en estos tres lugares. Uno quisiera mostrar el lugar que tienen las emociones en nuestra naturaleza intersubjetiva, pero también cuando vaya mostrando estos asuntos proclives a la vida ciudadana a partir de las emociones, quiero ir denotando que también pueden tener un carácter declive, es decir, las emociones pueden tener un carácter de devaluación frente a la vida con los otros. Y voy a tratar de mostrar esos estigmas que se han creado acerca de por qué las emociones no nos permiten un carácter relacional con los otros, pero no solamente eso, sino que las utilizamos para devaluar la vida con los otros. El segundo son las emociones humanidad e inhumanidad o deshumanización. Y el tercero, uno de los temas que me parecen fundantes, importantísimos en estos momentos, y es todo el tema de las emociones y el derecho. Empiezo con el primer punto, emociones e intersubjetividad. La naturaleza intersubjetiva de las emociones se relaciona con rituales institucionalizados, en este caso en la escuela y en la misma sociedad, en los cuales se incorporan los estigmas y atributos en relación con nuestros sentimientos. Es decir, en nuestro carácter vinculante e institucionalizado vamos convocando las emociones para atribuirles características que nos permitan lo vinculante, pero también para generar atributos que nos permitan montar o establecer unas relaciones de poder frente a nosotros. Prevalece el estigma de ocultar las emociones intensas, miedo, tristeza, vergüenza, entre otros, porque nos retratan como individuos débiles y por tanto nos exponen a ser sujetos de degradación social. Como consecuencia perdemos los méritos o virtudes establecidos para aquellos llamados en la teoría moral los sujetos virtuosos. Hemos establecido a lo largo de nuestro proceso de formación varios modos de ocultamiento de nuestras emociones precisamente para evitar ese carácter de degradación social. El primero es el que he expuesto todo aquello que implique intensidad y magnitud en nuestras emociones, lo oculto y con ello establezco unas distinciones y unas distancias con los otros. Otro mecanismo de ocultamiento está relacionado con la activación de dispositivos de autocontrol de las emociones precisamente para protegerse de las degradaciones sociales. Al respecto, uno de los autores que más trabaja el tema del autocontrol de las emociones es Elías. Elías señala que las relaciones humanas se organizan justamente a partir de una red de acciones en la que se va presuponiendo los comportamientos valorados como correctos en una comunidad o los comportamientos llamados virtuosos. Estos mecanismos se adoptan hasta tal punto de que los individuos por hacer parte de estas dinámicas se auto imponen barreras que operan como alertas en aquellas situaciones en las cuales pueden estar expuestos a cometer infracciones sociales y con ellos ser sujetos de degradación. En otras palabras, se trata de procesos de autocoacción en el orden de las emociones resultado de las presiones de comportamiento continuas que hay en la vida de los individuos desde su infancia. Recordemos que Elías hace un ejercicio muy riguroso, muy serio, desde el mundo de la caballería hasta llegar a formas contemporáneas de cómo hemos ido haciendo autocoacción de nuestras emociones precisamente para evitar cualquier tipo de degradación social. Una tercera práctica común de ocultamiento del humano consiste en sostener que nuestros modos de elección se apoyan en criterios racionales, pues las emociones son ciegas y por tanto tienen un carácter irracional. Creo que es el que más ha predominado en nuestros modos de relacionarnos, incluso en la misma escuela. No tomes decisiones con las emociones, miras que te pueden llevar a lugares inadecuados, etc., etc. En los anteriores modos de ocultamiento del humano, tomando la expresión de Luzbaum, se van aniquilando las emociones y todas aquellas expresiones de sensibilidad que convoquen relaciones vinculantes con los otros, pues lo que opera es un interés utilitarista instrumental por entrar a ser parte de una dinámica social. Desafortunadamente, las anteriores prácticas de ocultamiento de nuestras emociones y con ello del humano han encontrado cultivo en la escuela, en particular en la enseñanza tergiversada de la autonomía. De ahí voy a ser un poco poco democrática. Seguramente Khan no me perdonará esta expresión, no tiene nada en contra de Khan, pero sí señalaría que una de las grandes acciones formativas que se realizan en la escuela es una idea equivocada o tergiversada de lo que es la autonomía. Esta, infortunadamente, se ha reducido a ser entendida como hacerse responsable de las propias acciones y decisiones dentro de un marco de extremado individualismo, si así lo pudiéramos llamar. Con ello, se ha defendido una idea distorsionada de la individualidad y se ha convocado a una llamada estrechez moral. Esto ha llevado paulatinamente a despojarnos de modos de solidaridad y de acogida de los otros. Si bien puedo señalar esos estigmas, también quisiera hacer presente algunos atributos de las emociones y su carácter vinculante y comunicativo, en particular acerca de esa idea de que somos seres necesitados, que de alguna manera en la exposición de Álex y de Manuel se hacía muy presente esa idea del carácter vinculante y necesitado, no de que somos hombres de hierro rígido o de alambre rígido. En situaciones de inseguridad, miedo, vergüenza, requerimos de vínculos emocionales con los otros que nos conecten con alguna esperanza normativa o moral en la cual se active el yo puedo o el volverse capaz, muy propio de autores como Jonet, como el mismo Riquero, como Nussbaum. Son autores que están hoy muy dados a pensar esa idea de volverse capaz. Asimismo, estos vínculos emocionales también convocarían a la restauración de derechos que es uno de los puntos que quisiera resaltar en mi exposición del día de hoy. Este es el caso del sentimiento de indignación, el cual yo considero que es uno de los más importantes para poder dar lugar a esa idea de emociones y derechos. Siguiendo con los atributos de las emociones, encontramos que estas contienen las valoraciones y las creencias de los ciudadanos acerca de sus vivencias en determinados contextos y situaciones. Es decir, las emociones están cubiertas de creencias. Así, el sentimiento de miedo asociado a la humillación o al desprecio adquiere significado en relación con el conjunto de conocimientos y experiencias que tengamos de los modos de estima o de desprecio que se establecen en una comunidad o en una sociedad. Si aceptáramos que las emociones están relacionadas con las creencias acerca de lo que produce temor, vergüenza, culpa, indignación, entre otros sentimientos, tendríamos que señalar que dichos significados contienen un tercer atributo que a mi juicio es muy importante y es que los sentimientos contienen juicios acerca de lo que significa tres aspectos centrales en la formación ciudadana. Una vida buena, una vida justa y una vida del buen vivir. A partir de estos juicios, justificamos, otorgamos valoraciones a eso que yo podría llamar una vida ética y política. Con estos juicios también expresamos el mérito o demérito de nuestras prácticas, lo cual se convierte en objeto de deliberación pública, pero también en buena medida de justificación de por qué hacemos lo que hacemos o por qué vivimos con y para con los otros. Voy a pasar al segundo punto, 1.2, que sería emociones, humanidad y deshumanización. Las emociones no sólo tienen un correlato central en la comprensión del humano, también diría con énfasis, se constituyen en nuestra condición de humanidad. Con ello se busca descentrar y desnaturalizar la idea simple de que lo emocional y lo racional son simples, constitutivos de la naturaleza humana. Discusión muy fuerte entre Jung, Kant, qué es lo que constituye eso que se llama naturaleza humana, la razón o la emoción, qué es lo que me mueve a actuar, qué es lo que me lleva a tomar una decisión. Y yo quisiera señalar que vale la pena ir más allá de este carácter propio de la naturaleza humana constitutiva por esta idea dicotómica entre emoción y razón. Considero que la humanidad no se reduce a esa dicotomía de razón y emoción. Por el contrario, la humanidad se funda por un lado en el reconocimiento de que somos seres frágiles, con vicisitudes, contingencias y expuestos a perturbaciones de orden social y política. Por ello, requerimos del reconocimiento emocional como seres incompletos. En oposición a lo expuesto justamente el esfuerzo de la escuela, de nosotros los padres de familia, de quienes actuamos en vínculos y en círculos éticos cercanos, ha sido precisamente tratar de mostrarles a nuestros hijos y a nuestros congéneres que somos seres autosuficientes, que estamos por encima de los infortunios, pues las contingencias son para otros, aquellos que están por fuera de nuestros círculos éticos cercanos. En tal sentido, no requerimos de ningún tipo de reconocimiento emocional, pues somos dioses. Del otro, la humanidad consiste en aflorar nuestra sensibilidad frente a aquello que nos hace inestables como seres humanos o como seres sociales. Esta inestabilidad está presente precisamente en nuestra sociabilidad, en la cual nos encontramos arrojados con nuestros congéneres. Esta sociabilidad nos recuerda que no somos ángeles, esa es una idea de Halare, y que requerimos de vínculos, normas y leyes para sostenernos armoniosamente en las redes establecidas, pues podemos ser tanto objeto como sujetos de daño y perjuicio. Siguiendo a Rousseau, Nussbaum toma una cita de él, abro comillas, dice así, Si nos vemos como dioses autosuficientes, no entendemos lo que nos une a nuestros congéneres. Esto engendra una perversión dañina de lo social, ya que las personas se creen por encima de las vicisitudes de la vida. La sociabilidad también nos indica que podemos ser sujetos u objeto de daño y que requerimos de nuestra humanidad para alertarnos y apoyarnos en momentos en que estemos sometidos a prácticas de exterminio, masacres, minas, campos de concentración, creo que hay muchos hechos de experiencias de exterminio para ilustrar. Pero también podemos ser objeto de estigmas, hombre afeminado, peligroso, drogadicto, expresidiario, marica, entre otros. Situaciones que nos ponen en condición de un inhumanidad. La ausencia de humanidad nos lleva a padecer la injusticia en tres niveles, diría yo, una justicia amorosa, una justicia social y una justicia jurídica. Tal vez una de las más complejas, ausencia de solidaridad. La ausencia de solidaridad nos lleva a padecer la injusticia social y jurídica y a sentirnos abandonados en medio de la desesperanza normativa. Pero en especial a sufrir el deterioro de nuestras identidades o personalidades morales políticas que en clave de la fenomenología estarían relacionadas con ausencia de autorrealización, autoconfianza y autorrespeto. La sensibilidad moral es la piedra angular para instaurar el sentimiento de indignación requerido cuando las expectativas normativo-morales y políticas nos hacen débiles y nos hacen vulnerables. Nussbaum, precisamente frente a esta relación entre emoción y humanidad, propone acompañar nuestra sensibilidad moral con juicios eudaimonistas, pues su naturaleza intersubjetiva expuesta anteriormente nos lleva a afligirnos y o a expresar preocupación por nuestras propias vidas y las de nuestros conciudadanos. La compasión ha sido considerada la emoción más potente entre los juicios eudaimonistas, aunque ha sido quizás la más devaluada en la esfera política, a mi juicio porque se ha entendido solamente desde su dimensión religiosa y no desde su dimensión política. Con ello, no sólo hemos buscado deteriorar su mérito, sino que la hemos deligado de la solidaridad y como consecuencia le hemos restado sus atributos ético-políticos. Esto nos lleva a sostener que justamente las emociones hacen parte del florecimiento del humano, una idea aristotélica, es decir, de nuestra humanidad siguiendo a la filósofa Nussbaum, quien retoma precisamente la noción de Aristóteles acerca del florecimiento del humano. Por ello, tienen un lugar importante las emociones en preguntas cómo, cómo hemos de vivir los seres humanos o qué podemos hacer para que la vida merezca ser vivida. Los sentimientos precisamente permiten encontrar en nuestro esquema de fines o planes de vida lo que significa el buen vivir, pero también comprender los infortunios, no sólo los propios, sino los que acontecen en el discurrir de la vida y la sociedad. Esto nos lleva a indicar que en contextos de vulnerabilidad encontramos sufrimientos que no hacen parte sólo de nuestra condición de seres frágiles, sino que han sido provocados con la intencionalidad de producir el daño y la crueldad. Me refiero particularmente a los perpetradores. De esto dan cuenta hechos atroces propios de nuestro conflicto armado. 1.3, emociones y derecho. Bueno, esa es Marta Luzbaum, para quienes no la conocen. A los 30 años. A los 30 años. No, sigue igual de hermosa, no le crean a alguien. Emociones y derecho. Luzbaum indica que el derecho sin apelación a la emoción es prácticamente impensable. Eso se sostiene porque en el derecho penal, dice la autora, se requiere conocer dos palabras claves que son la magnitud y la intensidad de los ultrajes, violaciones, daños y perjuicios para poder identificar el tipo de delito y poder atribuir los argumentos frente a la pena correspondiente. Ella ilustra muchos casos de delitos contra las mujeres, contra los discapacitados, delitos relacionados con el asco, con los estigmas en condición de género. Adicionalmente, las emociones se vinculan no solo con el derecho penal, sino con las situaciones de vulneración de derechos. No necesariamente circunscritas al plano de la criminalidad, sino a otro plano también. Condiciones como la discapacidad, el origen de raza, etnia y clase social son continuamente objeto de daño moral, pero en especial de vulneración de derechos. Entre estos, los relacionados con temas que a nosotros nos interesan, que son la inclusión, la identidad, la diversidad y la diferencia. Son temas que pasan por el asunto de los atributos, pero también de los estigmas de las emociones. Este tipo de vulneración de derechos se asocia particularmente con algunos sentimientos en esa geografía, que son la vergüenza, la repugnancia y la humillación. Si bien estas emociones pueden instalarse en el orden moral, yo considero que también tienen un lugar muy fuerte en el orden político, pues han sido utilizadas justamente para quitarle la condición humana al enemigo y con ello degradarlo a su animalidad. Esto ha permitido la realización de prácticas de exterminio, como las realizadas en los campos de concentración, pero también las prácticas, las realizadas en Colombia durante la violencia interpartidista, por no nombrar la guerra a los mil días, hasta nuestros días, pasando por todas las formas de violación que hemos tenido. Quisiera para ello tomar una noción de Humaña, Farsborda, y me se me olvidó el otro autor, el texto de... ¿Quién? Guzmán. Guzmán, gracias. La noción de tanatomanía. Creo que la noción de tanatomanía también podría explicarse justamente a partir del lenguaje del odio con el cual hemos establecido las diferencias que no podría llamar ni siquiera políticas. En Colombia, consignas como no dejar ni la semilla, es decir, matar a los niños y a las mujeres próximas al alumbramiento por tener la semilla del enemigo, cercenar los órganos de las víctimas y colocarlos en la boca, practicar orgías sexuales en cuerpos de las mujeres, así como realizar cortes sobre los cuerpos masacrados, como la bragueta, el florero, la franela, la corbata, hoy la cremallera también, entre otros, recordemos que son prácticas que se realizaron en 1920 hasta 1930, fueron las prácticas que precisamente dieron lugar a esta noción de tanatomanía. Representan los excesos, pero yo quisiera también decir que representan la singularidad del daño, porque a veces cuando decimos conflicto armado lo volvemos universal y perdemos la singularidad del infante, la singularidad de la mujer, la singularidad del padre de familia, el dolor y del grito que trae consigo cualquier narrativa de la desesperanza. La noción de tanatomanía que da cuenta de las atrocidades expresadas en las consignas y en los cortes a los cuerpos de las víctimas nos dan luces para revelar que los sentimientos negativos como el odio y el rencor han sido el sustrato de justificación de los actos criminales, pero también han sido los motores para generar en la sociedad por parte de los perpetradores dos aspectos que creo que se han instalado en esta historia de la violencia en Colombia, repugnancia y asco. Con los sentimientos de asco y repugnancia frente a los hechos de los perpetradores nos hemos paralizado y enmudecido tal como lo señala Walter Benjamin cuando nos cuenta esa metáfora de los soldados que llegaban de la guerra y solo vieron a las víctimas y llegaron enmudecidos. Quizás los relatos de las víctimas permitirían a mi juicio comprender que la insolidaridad allana el camino para que el verdugo haga uso de la tortura como señal de grandeza y como estrategia de extirpación de cualquier sentimiento de piedad colectiva. A partir de ese pequeño esbozo de la gramática de las emociones, donde quisiera decir que no estoy tratando de hacerle una sola alabanza a las emociones, sino mostrar el lugar de la racionalidad. Creo que de la racionalidad nos hemos ocupado durante muchos siglos y nunca le hemos preguntado por qué no se habla de las emociones. Porque el lugar común es decir, bueno, esos mismos atributos los tiene la razón, precisamente quisiera mostrar que esos también son los atributos de las emociones y de su lugar en la vida moral y política. A partir de la anterior esbozo de la gramática de las emociones, propongo entrar a una segunda parte de la exposición que ha sido tratar de mirar en los manuales de 1800, quisiera recordar que este es un trabajo que llevamos haciendo hace más o menos 5 o 6 años, tratando de mirar en manuales, en textos, en legislaciones, cómo ha sido esa idea de formar al ciudadano. Y ahora me voy a meter particularmente a una de esas tramas narrativas nomás. En esta segunda parte interesa mostrar que en Colombia existe un proceso de larga duración, tal como lo señala Elías, acerca de la formación ciudadana, situado no solo en la escuela, sino en nuestros aprendizajes en la vida política y moral, los cuales he tratado de ilustrar en el capítulo anterior. En estas trayectorias encuentro el interés centrado en el fortalecimiento de lo que yo quisiera llamar en esta exposición el individualismo débil. Hemos sido forjando una idea del sujeto individual, pero yo quisiera decirles que es una idea hasta débil de lo que es el individualismo. Con ello quisiera indicar que tenemos una incapacidad para incluirlos a los otros, por supuesto la palabra individualismo implica ponerle distancia al otro, pero también, y que es quizás por lo cual he querido llamarlo débil, también para tener expectativas morales y políticas que nos forjen o nos cultiven como el hombre del buen vivir o el hombre justo. Es decir, si nosotros criticamos de pronto el individualismo de un alemán, de un norteamericano, esos ciudadanos que ilustra muy bellamente Norbert Elías, uno diría el esfuerzo ha sido por el individualismo, pero no contra el propio individualismo, es decir, no para generar acciones que le hagan daño al otro. ¿Cómo ha sido esta formación, este aprendizaje ciudadano? Quiero hacerme la pregunta. El anclaje o estrategia ha sido precisamente a mi juicio cercenar, ocultar o disciplinar las emociones. Creo que hemos entrado por ese lugar, por el disciplinamiento de las emociones. Es mi tesis. Seguramente después les diré no, me equivoqué, pero hoy quisiera decir eso. Con ello creo que hemos ido despojando nuestra capacidad de sensibilidad frente a los infortunios de los otros, pero también hemos ido perdiendo nuestra capacidad de sabiduría práctica para la solución de nuestros propios conflictos, pues no sólo nos derrumbamos frente a nuestros infortunios y fragilidades, sino que recurrimos a las emociones para justificar nuestra intolerancia ante las aparentes debilidades de los otros, pero también para argumentar por qué repentinamente nos podemos volver perpetradores. O sea, la idea de la cooptación del Estado por parte de personas muy ilustradas, les llama no la atención preguntarse, pero si son juristas, si son los más ilustrados, por qué terminamos en la cárcel siendo senadores, hombres con un gran conocimiento sobre el derecho, no es precisamente por desconocimiento. Allí tenemos prácticas de limpieza social, prácticas de evaluación en razón de raza, orientación sexual, estilos de vida, entre otros. Quiero situar dos tesis para sostener esta idea que he querido o que he venido trabajando. Primera tesis. Como resultado, tenemos que tanto en los procesos de formación como en nuestras prácticas ciudadanas, hemos situado en las orillas o en los márgenes de la ciudadanía justamente lo que es ser ciudadano, nuestro carácter vinculante e intersubjetivo. O sea, tenemos un telos conceptual de la ciudadanía, pero una práctica en la cual ponemos en las orillas la idea de lo relacional. Pero también nos ha conducido a asumir con una simplicidad o con ausencia de juicio reflexionante todos aquellos horrores acaecidos desde las guerras civiles pasando por la violencia interpartidista y lo que hoy llamaríamos nuestro conflicto armado. Esta simplicidad ha hecho que en la escuela los procesos de formación ciudadano no promueven la sensibilidad frente a este daño moral y político, de eso no hablamos con los niños. Tampoco hemos incorporado en los currículos ni conocimientos acerca de esta realidad ni nos imaginamos cómo podríamos hacerlo. O sea, yo quisiera preguntarles cómo va a ser la cátedra de paz. Aunque los ambientes de aprendizaje de nuestras instituciones estén afectadas por estas prácticas del horror. Es decir, quiero ilustrar con el ejemplo de la tesis doctoral de Mare Inés en Caparrapí donde justamente su trabajo doctoral consiste en hablar con maestras que han vivido toda esta experiencia de paramilitarismo guerrilla en Caparrapí y la respuesta es no queremos, sí queremos hablar, pero no podemos hablar. Como consecuencia de lo expuesto tenemos la indiferencia entre los daños vividos la cual puede asociarse con una especie de mal consentido o mal extendido. El resultado ha sido permitir por muchos años convivir en una atmósfera del mal y con ello aceptar los excesos de la guerra y de la misma violencia cotidiana sin hacer ningún tipo de resistencia colectiva. Otra consecuencia que quisiera señalar de esta ausencia de vida con y para con nosotros pero también de nuestra indiferencia entre los daños acaecidos pues nos hemos convertido en espectadores cómplices. Se refiere al carácter estratégico, excepcional y coyuntural que tenemos frente a los pactos de convivencia con los otros. Ahí voy a apoyarme en una tesis que tiene Garay y Buendía tratando de explicar esto que me parece que es muy importante y que está muy instalado en la escuela. Siguiendo la tesis que he señalado acerca de que nuestra praxis ciudadana está circunscrita a experiencias personales no generalizables coincido con Garay y con Buendía quienes sostienen que en nuestro país las leyes y los pactos de convivencia se adaptan dentro de una lógica de costos y beneficios lo que conduce a que éstas se acojan cuando son útiles para alcanzar beneficios personales pero se cuestionen y deslegitimen cuando afectan nuestros propios intereses. Creo y espero demostrar que el largo camino o proceso adoptado en la formación ciudadana en nuestro país ha sido debilitar, mutilar justamente nuestra capacidad de sensibilidad para con nosotros y con ello instalar esa idea de individualismo débil es decir, asumir nuestras experiencias dentro de una lógica personal la cual no goza de beneficios comunitarios. Para ello adoptaré tramas narrativas de procesos formativos en ciudadanía desde 1800 hasta nuestros días no los voy a alcanzar, o sea, solamente voy a trabajar una trama para mostrarles un poco cómo ha sido ese trabajo que hemos venido haciendo. Tesis 2 A partir de estas trayectorias busco mostrar que durante mucho tiempo hemos ido cultivando la noción del otro otro con la O mayúscula tomando esta idea de Levinas como ser inferior eso no lo dice Levinas sucio y repugnante de cual no me siento avergonzado no solo me siento avergonzado sino a quien busco subyugar y someter por considerarlo imperfecto hemos convertido las emociones en un arma poderosa de devaluación ¿Quién es el otro? ¿Quién es el ciudadano distinto a mí? ¿Aquel que no me resulta cercano ni siquiera imaginado? ¿Quién es ese otro del cual me debo cuidar? La respuesta ante esos interrogantes es disparar los sentimientos que me alerten del peligro, la maldad o la perversidad Alex señalaba un trabajo que hicimos en el año 1998 que volvimos a realizar ya no solamente para Colombia un trabajo sobre responsabilidad moral en la escuela sino que después lo hicimos como un estudio comparado con Alemania y justamente nuestro gran impacto fue que los docentes consideraban que los otros no formaban en ciudadanía y que el único que formaba en ciudadanía era ese maestro al que le estábamos haciendo el interrogante que el otro lo hacía mal que el otro no tenía en cuenta los contenidos que confundía pero hay muchos estudios que se han hecho desafortunadamente internacionales no propios por ejemplo el IEA donde se muestra que los maestros dicen que es muy importante formar en ciudadanía pero cuando se les pregunta sobre los contenidos no saben, no responden pero cuando se le pregunta sobre qué importancia tiene el otro en la formación dice que ninguna porque del otro hay que cuidarse bueno, estos son como algunos interrogantes iluminados de estos estudios para resolver los anteriores interrogantes he retomado la arquitectura filosófica de Riquet aquí quiero hacer una aclaración el capítulo sobre por qué tomo las tramas narrativas es un capítulo extenso 25 páginas yo solo aquí voy a decir un párrafo por razones de tiempo para resolver los anteriores interrogantes se retoma la arquitectura filosófica de Riquet acerca de la estructura de la trama narrativa y el valor que él le da a las emociones para dar cuenta de los diversos aspectos heterogéneos aquellos que permiten precisamente organizar circunstancias hechos, agentes, entre otros aspectos heterogéneos que darán cuenta de las emociones en procesos de formación ciudadana al respecto voy a exponer tres tramas bueno, realmente voy a exponer una estructuradas a partir de las emociones predominantes que he encontrado en estos periodos la primera de las tramas la he denominado el hombre rústico incivilizado y salvaje indignación y desasco hago una claridad la palabra desasco no es inventada por mí viene en un texto de 1824 se llama así des y colocar entre paréntesis y luego asco la segunda los infantes contaminados raza e higiene y ahí el tema central es el asco y la repugnancia la tercera trama es la vergüenza pública y aquí estandríamos trabajando esa idea del hombre la autonomía y de la libertad 2.1 formar a los incivilizados salvajes y rústicos entre la indignación y el desasmo en 1800 la formación y los principios de la moral y de la cívica se realizaron mediante el uso de manuales se utilizaron entre otras estrategias el cuento el catecismo los poemas como mediación pedagógica para ilustrar la importancia de alejarse de las costumbres de los hombres rústicos la palabra es tomada de los textos pues estos no conocen las artes los goces y las condiciones de la civilización estos hombres rústicos también llamados hombres salvajes o fieras se caracterizan por desconocer prácticas de comercio señalan estos manuales y por ejercer intercambios mercantiles absolutamente sencillos y rudimentarios por ello los llamamos rústicos precisamente los procesos formativos en las buenas costumbres morales y cívicas se justifican para evitar que los sujetos en este caso llamados siempre hombres no queden reducidos a ser fieras tal como se indican los textos o los manuales también se justifica esta formación para aprender a ser tolerantes y evitar la altanería con aquellos que están en condición de subordinados pues los seres inferiores que en su naturaleza son imperfectos deben ser tratados sin ningún tipo de familiaridad aunque tengamos que ser tolerantes para soportar su presencia al lado de nosotros en relación con las emociones que se asocian a este hombre rústico o también llamado prohibido se llamaban así prohibidos y así se les llamaba para que entraran a la escuela se diferenciaban los prohibidos bueno al comienzo no les permitieron entrar posteriormente si entraron a la escuela aparecen a mi juicio en tensión dos sentimientos por un lado encontramos el sentimiento de indignación como expresión de emancipación a los 300 años de cadenas o probios o insultos denunciados por Fernández de Sotomayor para este vicario la conquista y la tergiversación de la propagación de la religión dieron lugar en nuestro territorio indígena abro comillas al teatro sangriento de la muerte y la desolación cierro comillas por ello siguiendo al autor del catecismo republicano el sentimiento de indignación debe promoverse para lograr la libertad e independencia indignarse decía Fernández de Sotomayor es importante para resistirse es una forma de conservar la vida y la libertad por especial de no dejar ninguna herencia a nuestras futuras generaciones relacionadas con la opresión y la incuriosa duda de si nuestros indígenas pertenecían a raza alguna indicaba Sotomayor del otro tenemos el sentimiento de desasco asociado justamente a estos seres rústicos e inferiores expuestos principalmente en un texto llamado o en un manual llamado lecciones de urbanidad y virtud el cual denota incapacidad o privación para cultivar la pulcritud pero también implica el exceso de suciedad por eso eran los hombres incivilizados por ello los seres salvajes excitan o producen náuseas dice el texto pues no tienen buena crianza ni modales atentos falta de cortesía o de urbanidad los sentimientos asociados al desasco son la cólera y la ira propios de los seres inferiores hay una cosa bastante a mi función bueno a mi me causó mucho impacto es que se consideraban que estos sentimientos eran innatos es decir son propios de un grupo humano en este caso de unos seres llamados inferiores siguiendo a Nussbaum voy a tratar de decir entonces que implica el asco el asco es uno de los mecanismos claves de subordinación pues se busca situar propiedades de los animales como la viscosidad descomposición o el mal horror como propios a un sujeto y con ello negar cualquier contacto con los colectivos o negarles humanidad en este caso el asco se relaciona o de los textos que o manuales que trabajamos con la ausencia de modales pero también con esas prácticas de resistencia de nuestros antepasados la resistencia que era en este caso la cólera y la ira que tenían nuestros antepasados siempre fue interpretado como un sentimiento de ira y no como una búsqueda de libertad Nussbaum propone y me parece que es muy muy adecuado para esto que quisiera exponer de lo que sucede en este periodo bueno aquí he aprendido mucho de Marta Cecilia y quiero darle el agradecimiento que he hecho un ejercicio muy riguroso en este tema y a quien he seguido en la escritura de estos documentos bueno en el libro en extenso que estamos haciendo sobre estos periodos indico los aspectos que hemos tomado de su obra aquí voy a mostrar es como las emociones en este periodo precisamente tienen que ver con algo muy poderoso y es esa idea de la inequidad y la desigualdad Nussbaum propone que en sociedades inequitativas y desiguales existe algo que ella denomina el asco proyectivo que es un asco para poner de manifiesto la inferioridad que tenemos sobre ciertos ciudadanos a quienes no nos queremos parecer y entonces ella apela toda esa noción psicoanalítica de lo proyectivo para decir lo desprecio porque con eso si no quiero tener ningún tipo de cercanía pues no me quiero parecer en nuestro caso llamar a los indígenas a los indígenas fieras o salvajes es ponerlos en condición de casta inferior pero también indicar ausencia de cualquier humanidad asimismo este asco proyectivo denota que los sujetos opresores no quieren hacer parte de ese segmento de la animalidad por ello se distancian de estas castas vergonzosas pues considera que portan en sus costumbres el rostro de la inferioridad de su raza o sea es la idea de marcar los rostros como bien lo señala la autora el asco es un generador de desigualdades inequidades y afecta la construcción de una nación en la medida en que denota ausencia de un proyecto colectivo el asco también lleva a identificar a unos grupos como los anormales o los incivilizados y con ello no solo se genera una vergüenza sino también negamos derechos y generamos o promovemos algo que conocemos muy bien en nuestra historia que son las violencias y los conflictos internos en esta trayectoria encontramos que los manuales orientados a la resistencia y a la emancipación realmente yo solamente encontré un manual ahí tendría que preguntarle a mi asesora Marta Cecilia que encuentre a Alberto y que han trabajado mucho este periodo no encontramos sino un texto sobre resistencia prácticamente desaparecen estos textos de resistencia y prevalecen hasta 1900 los textos relacionados con el savoir-faire el saber vivir se traduce en los textos franceses y se ejemplifica con las calles de Francia para poder decir que nos podemos parecer aquellos del savoir-faire esto está asociado con el hábito de estar en la sociedad y de protegerse de cualquier contaminación que nos inhibe a agradar a las personas el tema central en Colombia la traducción que se hizo no fue saber vivir sino fue el buen tono ese es el texto el texto del buen tono y el tema central es agrade a los otros hágase sentir grato para las demás personas para ello se requiere fortalecer las emociones asociadas a la simpatía y al dominio de sentimientos que no estén de acuerdo con la benevolencia entre estos la cólera y la ira de nuestros antepasados que resultan de una herencia entre comillas así lo señalan ellos por nuestros padres y antecesores incivilizados lo indica el texto inicia con esa aclaración por ello aparece el ideal del hombre del buen vivir contrario al salvaje quien cree en la cultura la ciencia y el mundo este se esfuerza en conocer las leyes del buen tono aquellas que le otorgan atributos de afecto y del buen humor el buen humor era clave para agradar a los otros es decir aquellos que me permiten el salvaje los hombres inferiores heredan la grosería a sus hijos entonces es la segunda característica de un carácter innato o sea la grosería pasa de generación en generación por ello es común y los textos traen ejemplificaciones donde los padres alaban los comportamientos groseros de los niños y le dicen así se hace pegue le hace pendejo no se deje entonces es una herencia que se trae entonces dice los hombres inferiores heredan la grosería de sus hijos alabando sus improperios de generación en generación las impertinencias y sus incapacidades para el buen trato social de hecho me impactó mucho en este texto en el del buen tono pasan un minuto en este texto hay un barrio que se llama Latino de ellos donde viven los salvajes no me impacta mucho porque es un texto de mil novecientos de mil ochocientos como cuarenta no me acuerdo exactamente la fecha pero hay un barrio hay mil ochocientos cincuenta de hecho hay un barrio que se llama donde están los hombres salvajes que son los hombres latinos en el periodo de mención entonces voy a tratar de ilustrar como esto que se enseña en estos textos está presente en aquellos ciudadanos esos hombres del asco de la repugnancia que participaron en las guerras civiles de ese periodo entonces cuáles fueron los lenguajes que se utilizaron precisamente para avivar todas estas guerras civiles en el periodo de mención las situaciones de contingencia en razón de las guerras civiles en nuestra sociedad crean una especie de hombres llamados desgraciados entre comillas porque así se llamaban también los llamaron los incivilizados poblaciones que en razón a su edad condición social raza y enfermedad han sufrido contratiempos lo que los ha llevado a permanecer en la ignorancia y en la incapacidad para moderar sus acciones ahí Rorty tiene toda la razón la contingencia hizo que estos desgraciados existieran aunque en este periodo predominaron en los procesos de formación ciudadana argumentos de orden moral y religioso asociados en las virtudes es curioso que en estos momentos las guerras civiles también estuvieran motivando sentimientos de amor a la patria pero también en estas guerras vamos a encontrar el lenguaje de los muertos siguiendo a las investigadores ahí me he pegado mucho del texto de María Teresa Uribe de Liliana López sobre las guerras civiles ella también va a la noción de trama narrativas de Riker para exponer el lenguaje de las guerras civiles entonces fue muy apropiado para lo que estamos trabajando bueno yo digo estamos porque ese es el grupo moral en los que estamos haciendo este trabajo Kaylin Jennifer las jóvenes investigadores hacen parte de este proyecto que estamos realizando siguiendo a las investigadoras María Teresa Uribe Liliana López las guerras civiles en Colombia en 1800 ellas señalan tres grandes guerras las guerras de los supremos las guerras del 7 de marzo de 1851 y la guerra perdón artesano militar deben ser entendidas como ruptura o fragmentación de intereses comunes en la sociedad para mantener un proyecto político esto explica porque en los manuales escolares el amor a la patria significó entre otros la búsqueda de un proyecto político y moral común sin perder de vista que también significó el amor a la patria un modo de reconocimiento de aquellos que podríamos llamar los desgraciados o los subordinados es decir el amor de la patria no es para todos es para algunos en estas guerras del siglo XIX en Colombia siguiendo a las autoras se conjugaron el lenguaje de la virtud el lenguaje de los derechos el lenguaje de la identidad y el lenguaje de la guerra que también ellas asimilan con el nombre del lenguaje de los muertos esto se hace presente en los manuales escolares en los cuales encontramos la autocontención de sentimientos de egoísmo por ser considerado uno de los males más fuertes en la sociedad en ese momento entonces se le decía a los niños no sean egoístas porque eso va en contra del amor a la patria además eso aviva el lenguaje de los muertos pues ese sentimiento no permite que se establezcan pactos necesarios para la felicidad común pero además alienta la venganza para ilustrar lo expuesto encontramos en el texto de manual de principios de la moral de los niños de 1859 la vergüenza que produce el egoísmo en relación con la ausencia de sentimientos a la patria se le dice a los niños es vergonzoso alguna persona que no tenga sentimientos de amor a la patria el hombre egoísta la sociedad lo detestará dice el texto abro comillas cierro comillas con este lenguaje se incita a identificar aquellos individuos enemigos a quienes no les importa la desgracia de algunos miembros de la comunidad ni que la sociedad sea mal gobernada por eso se alienta a que los niños los separen de sus círculos cercanos siguiendo a las investigadoras Uribe y López una característica de nuestras guerras civiles es no haber utilizado solamente la fuerza física sino que también se empleó un discurso y un lenguaje metafórico con el cual se buscaba degradar a los adversarios y para ello se utilizaron justamente los manuales en ese periodo esto está presente en los manuales escolares de la época los cuales indica que entre los vicios de nuestra sociedad están los sentimientos de odio y venganza que incentivan a las guerras abro comillas un texto un fragmento de un texto de 1891 sin el consentimiento de las leyes de la moral no habrá entre los miembros ni paz ni felicidad se busca permanentemente los sentimientos generoso y la contención de todos los sentimientos de odio y venganza es preciso recordar que entre las características cierro comillas de las guerras civiles en Colombia siguiendo a las autoras de hacer mención encontramos la dificultad en la definición de la estructura del Estado y en la relación de éste con la población así como establecer formas de inclusión de la comunidad política en palabras de las autoras las guerras civiles del siglo XIX abro comillas fueron guerras entre ciudadanos por la definición del Estado de lo público y de la ciudadanía y en muchos casos fueron guerras por la civilización es decir guerras que tuvieron como propósito realizar una política de conquista contra los grupos indígenas y negros que todavía conservaban intactas sus formas regionales y autóctonas de gobierno y contra ellos la escuela generó un gran sentimiento de agravio las dificultades en la definición de la estructura del Estado se reflejan en el manual de principios de moral política de 1849 en el cual se indica que los estadistas de Hispanoamérica no habían podido abro comillas estipar las semillas de las revoluciones cierro comillas y la causa está en la forma de gobierno pues se pasó dice el texto repentinamente de un régimen colonial a un sistema democrático advierte el texto escolar en otras palabras se denuncia que el sometimiento al gobierno español había creado una forma de subordinación a la que nos habíamos acostumbrado la nueva vida política democrática exigía virtudes y el conocimiento de derechos y obligaciones la falta de estos conocimientos indican los manuales produce violencia por ello se justificaba formar al joven para ellos eran dirigidos justamente estos textos pues en esta edad es donde mejor se graba dicen en esos textos la enseñanza de la moral y la enseñanza de la política en esos textos se convoca a rechazar y a controlar todas las emociones pasiones cualquier pasión de venganza o cualquier sentimiento cuando este provenga de los legisladores pues se espera que quienes legislan orienten o tengan en cuenta acciones o emociones orientadas a la sensibilidad y a la franqueza es decir había una gran preocupación porque los textos que circulaban alimentaban continuamente el odio y la venganza asimismo se indica que el verdadero interés de un mandatario es promover el sentimiento de felicidad aunque tengamos que someternos a los sacrificios el criterio moral predominante tanto en lo moral como en lo político fue el sacrificio sin esperar recompensas pero especialmente el sacrificio de cercenar cualquier tipo de emoción también se buscó el cultivo de los valores para servir a los semejantes en contra de los intereses propios incluyendo nuestros propios sentimientos se establecieron diferencias entre virtudes personales y virtudes con la sociedad en las primeras o sea en las virtudes personales encontramos aquellas que están centradas en una buena educación la cual exigía no hacer el mal pagar beneficio con beneficio y servir a los semejantes excepto aquellos que sean inferiores pues con ellos solo debemos tener tolerancia esta propuesta contradice el mismo espíritu de los textos orientados a no promover la inferioridad pero también ejemplifica el uso del lenguaje de la incitación a partir de emociones como el odio el asco y la repugnancia el cual prevaleció en este periodo sentimientos orientados a mostrar la inferioridad y el dominio de unos seres sobre otros voy terminando en cuanto a las virtudes con la sociedad estas implicaban amar a Dios como al hombre pues este era o es la criatura predilecta así la sociedad se entendió como la existencia entre los hombres de Dios al comienzo se decía que la sociedad era un grupo de familias ya más hacia 1891 la sociedad era Dios y su representación con su criatura predilecta que era el hombre así la sociedad se entendió como la existencia entre los hombres de Dios pues hasta los más salvajes conocen que Dios todo lo gobierna y todo lo crea abro comillas en los deberes con Dios se encuentran refundidos las leyes con Dios la moral y la urbanidad es textual cierro comillas a partir de lo expuesto podemos indicar que en los manuales del siglo XIX se marcaron o estigmatizaron a los anormales a partir de la vergüenza que trae consigo portar una identidad en razón de etnia raza y clase social esto no solo generó heridas sociales o morales sino que promovió la ausencia de reconocimiento y la instalación de prácticas devaluativas orientadas a promover la repugnancia asociada a la impureza en la ausencia de comportamientos de decoro y de buenas costumbres quizás lo más alarmante a mi juicio es haber promovido un mundo segmentado en los cuales nuestros congéneres congéneres no se parecen los unos a los otros y con ello indicar que existen unos cadáveres vivientes que nos pueden contaminar el alma y el cuerpo esto explica por qué la siguiente trama narrativa de la ciudadanía que no la voy a exponer ahora está orientada no solo a protegernos del asco y la irrepugnancia sino utilizar para dicha protección métodos y técnicas científicas apoyadas en las ciencias médicas y ahí se inicia la segunda trama narrativa muchísimas gracias una pregunta que yo creo que resolví cuando expuse es que me preguntan que si la formación ciudadana ha tenido algún papel importante los principios de la revolución francesa libertad igualdad y fraternidad tengo que responderte todo toda o sea de hecho nuestros manuales en todo el periodo de 1800 recurren precisamente a dos grandes lugares en estos manuales encontramos por ejemplo una gran preocupación especialmente aquí quiero señalar al sabio Caldas por recoger el pensamiento el texto de Rousseau el texto predilecto que toma el sabio Caldas es el origen de las desigualdades de Rousseau que es un texto donde Rousseau le hace un gran homenaje a toda la noción de libertad y asocia por supuesto pensar en libertad es pensar en autonomía no sería posible pensar en el telos de la filosofía moral de ese periodo la libertad por fuera de la autonomía moral pero también hay una gran preocupación por ir a Aristóteles o sea Aristóteles se convierte en un lugar muy importante de hecho me llama mucho la atención ese sería un ejercicio que habría que hacer es se toma textualmente el capítulo quinto de la ética nicómaco de Aristóteles para poder mostrar las distintas virtudes entonces se toma la templanza la prudencia y se coge cada una de ellas pero distorsionada a la manera de cómo se comprendía para cómo establecer la tolerancia frente a los inferiores entonces la prudencia para con nuestros inferiores bueno a ver esto te deja más diría una cosa de esas bueno de todas maneras la noción de libertad si es un lugar muy muy de las tres de las tres principios que tú señalas que son libertad igualdad y fraternidad yo diría que la que entra con mayor fortaleza y prevaleza hasta nuestros días en la libertad especialmente asociada con la idea de de autonomía en esa trilogía kantiana de razón práctica voluntad y deber recordemos que precisamente todo el modelo liberal roles todas las discusiones que se hacen con la noción de libertad es que la libertad hace posible la justicia por igualdad entonces toda la tradición liberal está sustentada en esa idea de que la autonomía nos hace posible actuar de manera justa correcta incorrecta también también quiero dejar un mensaje y es que autores como Rorty pero en particular como Levinas no van a aceptar que sea justamente la autonomía y la noción de libertad la que sea el orientador de la vida con nosotros sino justamente la propuesta de ellos es en el caso de Rorty mostrar que la libertad no es una libertad asociada esa idea de sociedad equitativa la libertad como el telos abstracto más importante sino son las contingencias son todas aquellas situaciones que nos llevan a situar al hombre en un tiempo y en un espacio en el caso de Levinas es justamente la ausencia y la presencia del otro lo que hace posible la relación con los otros no sería esa idea de libertad que viene de la revolución francesa que es lo que me pregunta sobre el texto y la otra es un comentario acerca de lo que le pareció el texto pero en particular esta fue una de las preguntas muchísimas gracias y que descansen que no se vayan ni con asco ni con repugnancia por favor